Mi pregunta es, ¿cuáles fueron las causas por las cuales las FARC cambió su ideología con las que iniciaron? Las FARC van a tener un cambio en su ideología, en su plataforma política, progresivamente a medida que van participando de las actividades de narcotráfico. Por supuesto que esto no sucede de un día para otro, hay una incorporación muy progresiva de las FARC en este tipo de actividades, especialmente desde 1982, cuando en una de las asambleas guerrilleras se aprueba la participación o la aceptación mejor de las actividades de narcotráfico como fuente de financiación. Es ahí cuando nosotros comenzamos a ver sectores, personas, grupos, que se van a ver más interesados por la ganancia económica que en la misma ideología política. Y ya específicamente en lo político, pues lógicamente la finalización de la Guerra Fría, de cierta forma el fracaso del comunismo global, también hace que se dé una fuerte reflexión dentro de las FARC misma y se comiencen a adoptar discursos un poco diferentes al discurso puramente comunista de la Guerra Fría. El bolivarianismo, por ejemplo, comienza a ser de cierta forma un discurso, una narrativa de mucho más interés, que cohesiona un poco más a las personas de las FARC con otra serie de movimientos en todo el continente, siendo esta una bandera mucho más atractiva que el comunismo pura. Entonces digamos que tenemos ese tipo, esos dos tipos de adaptaciones de las FARC a la realidad y el contexto político.